Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, otro vez sígueme con la familia Cerita. Y en esta ocasión están muy contentos porque salimos de Santiago para entrar en Santiago. ¿Qué mejor? ¿Qué nos entiende? No, nos salimos de la ciudad de Santiago para entrar en el libro de Santiago, la clase, que se titula Sed Hacedores de la Palabra y no tan solamente OIDORES. Así que para celebrar eso, estamos aquí en este campamento y disfrutar la bendición de estos marshmallows asados. ¡Qué excelente! Pero papá, no están asados. ¿Cómo que no están asados? Mira, mira. No, no están asados, ¿verdad? ¿Y cómo lo hacemos entonces? Papá, una fogata. ¿La fogata? ¿Una gata? ¿Con una gata? ¡Ah, una fogata! ¡Ay, sí es cierto! ¡La fogata! ¡Ah, pero hay que prenderla! ¡Ah, pero eso es facilito! Mira, mira, mira. ¡Préndete! Porque yo tengo fe que se la prende y mira ¡Préndete! Y yo tengo mucha fe y prende y no se aprende nada. Pero papá, no es suficiente. ¿No es suficiente que tenga fe? Te faltan los fósforos. Me faltan los fósforos. ¡Ay, cómo en la clase! Que no basta con decir tener fe, sino que hay que hacer algo al respecto. ¡Ah, pero qué facilito! ¡Ay, niños! No intenten esto en casa, ¿eh? ¡Vamos a prender la fogata! Porque yo soy un adulto responsable y no tengo ningún problema con eso. ¿Cierto, cierto? Pero papá... ¿Qué cosa? Pero no va a pasar nada. No va a pasar nada, no. Si yo soy un adulto responsable, yo tengo cuidado. Obvio que no va a pasar nada. ¿Cómo quiere que va a pasar algo? No, no, mira, mira, mira. Ahí está prendida. Listo, ahora estamos listos. ¡No! No, si no pasa nada. Sí, ahora ya está prendida. ¡Ay, qué miedo! Nosotros nos vamos. ¿Pero por qué? ¿Y ese olor a bosque tan raro? ¡Oh, está haciendo calor aquí! Entonces, con ese rico calor vamos a ver la... ¡Ah, se está quemando todo! ¡Ay, no, no! ¡Ah, sí, hace ser hacedores de la palabra! ¡Vamos, la clase con fe! ¡Ah, qué calor! ¡Vamos, vamos, vamos! En hebreos pudimos aprender bastante acerca de la fe en Cristo y cómo este principio motivador fue el motor de muchos milagros aún en los grandes personajes del Antiguo Testamento, tan estudiados y conocidos por los antiguos judíos. Santiago, quien se cree fue el medio hermano de Jesús y apóstol del Señor, resalta la importancia de la fe en Cristo y nos enseña lo que podemos lograr con ella, lo que ella produce y cómo hacer que lo haga. En forma amorosamente empática, lo primero que hace Santiago es darnos a entender que uno de los resultados necesarios y fundamentales de la fe es la paciencia. En la vida no estamos exentos de pruebas, lo que nos producen dolor, tristezas y pesares, pero cuando tenemos fe en Cristo y en sus promesas, todo cambia. Santiago dijo, Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, pero tenga la paciencia a su obra perfecta para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Todos tendremos pruebas. Pero cuando aplicamos la fe en Cristo y entendemos que esto es parte del necesario proceso que conduce a la perfección, aún lo sufriremos, pero con gozo, porque sabremos que al final del escabroso camino de la vida se encuentra Cristo en aquel estado de completa felicidad. Ahora entiendo que muchos podrán preguntarse, ¿cómo puedo aplicar esta fe en Cristo? Y una de las claves principales de la fe es no olvidar su apellido en Cristo. Entender no solo lo que Cristo hizo por nosotros, sino que aún hoy no nos ha dejado solos. El Dios en quien creemos no es un Dios lejano, sino es nuestro Padre y desea escucharnos y específicamente que nos dirijamos a Él, sobre todo en aquellos momentos en que nos sintamos más perdidos. Por esta razón Santiago dijo, Esta escritura ha inspirado a hombres y mujeres a lo largo de la historia, a entender que la sabiduría más perfecta es la que pueden recibir directamente de Dios por medio de la oración de fe. No puedo dejar de mencionar la experiencia de un joven de 14 años, quien en su afán por buscar la verdadera iglesia de Jesucristo, se encontró con esta escritura y entendió que la solución era, sin lugar a duda, preguntarle a Dios con fe. Se apartó a un lugar cercano a su hogar y puso a prueba dicha escritura. ¿Cuál sería su asombro al ver a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo responderle dicha oración? Fue así como con esta primera visión del joven José Smith comenzó la restauración de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y fíjense que la fe en dicha oración iba más allá quien solo saber la verdad, sino en hacer. El élder David Avednar enseñó. Fíjense, por favor, en el requisito de pedir con fe que, a mi modo de entender, significa la necesidad no solo de expresar, sino de hacer, la doble obligación de suplicar y de ejecutar, el requisito de comunicar y de actuar. Las inquietudes de José se centraban no solo en lo que necesitaba saber, sino en lo que debía hacer. Su oración no fue simplemente cuál iglesia es la verdadera. Su pregunta fue, ¿a cuál iglesia debo unirme? José fue a la arboleda a pedir con fe y estaba resuelto a actuar. La verdadera fe se centra en el Señor Jesucristo y siempre conduce a obras rectas. Después de decir amén, seguimos adelante y perseveramos en la obra consagrada de la oración, actuando según lo que hayamos expresado a nuestro Padre Celestial. El pedir con fe requiere honradez, esfuerzo, dedicación y perseverancia. Y no solo con la oración. El tener fe en Cristo en cualquiera de sus aplicaciones requiere hacer algo al respecto. Santiago dijo, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Son aquellas obras derivadas de la fe las que producen milagros. No es la creencia vacía la que los produce. Decir tener fe en las promesas y en los mandamientos del Señor no valen de nada si no me esfuerzo por obedecerlas y al hacerlo veré los milagros surgir. Pensemoslo de la siguiente forma. El Elder Daily G. Rendon enseñó, comparemos las bendiciones celestiales a un enorme montón de leña. Ese montón de leña contiene una inmensa cantidad de combustible capaz de producir luz y calor durante días. Para que se libere la energía del montón de leña es necesario encender la cerilla y prender la yesca la cual comenzará a arder rápidamente y hará que se enciendan los troncos más grandes. Encender la cerilla y prender la yesca son pequeñas acciones que permiten que se libere la posible energía de la leña. Nada sucede hasta que se enciende la cerilla independientemente del tamaño del montón de leña. De manera similar la mayoría de las bendiciones que Dios desea darnos requieren acción de nuestra parte acción basada en nuestra fe en Jesucristo. Sin embargo la acción que se requiere siempre es minúscula en comparación con las bendiciones que finalmente recibimos. Otra forma de activar dicha fe en Cristo es con el amor a nuestro prójimo en acción y en palabra. En acción me refiero en demostrar dicho amor sin hacer ninguna acepción de personas porque Cristo sufrió y murió por todos ricos y pobres hombres y mujeres sin importar su raza ni ninguna condición. Entonces ¿por qué nosotros haríamos alguna distinción? Es por eso que Santiago dijo Si en verdad cumplís vosotros la ley real conforme a la escritura amarás a tu prójimo como a ti mismo bien hacéis pero si hacéis acepción de personas cometéis pecado y sois hallados culpables por ley como transgresores y cuando digo en palabra pongo especial atención a eso las palabras cuidado con las cosas que decimos es por esto que Santiago dijo porque todos ofendemos en muchas formas si alguno no ofende de palabra este es varón perfecto capaz también de refrenar todo el cuerpo a veces no nos percatamos del tremendo daño que podemos hacer con nuestras palabras usemos nuestras palabras para expresar amor a aquellos que también son hijos de Dios para enseñar testificar adorar a Dios mediante la oración o los hermosos signos de alabanza en fin en tantas formas las que podemos en las que en vez de destruir construimos y lo que construimos es el reino de Dios sobre la tierra que hermosa que hermosa forma de demostrar ese amor a Dios y a sus hijos amor que es la expresión viva de la fe en Cristo hagamos que nuestra fe en Cristo se encienda con la chispa de nuestras acciones para que el fuego de las bendiciones de Dios llene nuestro corazón para que sin importar las pruebas que pasemos podamos vivirlas con gozo y así demostrar nuestro amor por Dios y por sus hijos en acción y en palabra tal como Cristo ya lo hizo para que un día podamos volver a vivir con Él y lo mejor de todo esto es que no tiene por qué creerme sino que puede preguntarle a Dios con fe si lo que digo es verdad o no y cuando lo haga lo sabrá sigamos estudiando ven sígueme muy bien queridos hermanos ahora viene la sección que a muchos les gusta la de la Sofía pregunta pero antes y como siempre queremos agradecerles por sus comentarios de verdad los apreciamos y les invitamos a que sigan haciéndolo así como les invitamos a que puedan unirse a nuestro grupo de Facebook de ven sígueme con David Churita recuerde que allí están las escrituras y las citas que leímos durante la clase para que las tome y las comparta con todos así también como les invitamos a que bajen la aplicación de Scripture Plus es completamente gratuita es su complemento perfecto de sus estudios de las escrituras ahí allí también pueden encontrarnos ahora sí vamos con el comentario de la semana pasada vamos a leer un comentario de nuestra querida hermanita Aurea Moyano la fe es un principio muy importante para mí y es a través de esta que he tenido grandes milagros del Salvador lo que hace que se incremente mi fe gracias hermano Zurita gracias querida hermanita tiene mucha razón además la fe en Cristo es un principio fundamental que tiene mucho que ver con la pregunta de esta semana ¿cómo puedes ser un hacedor de la palabra? escriba en los comentarios también denle like y suscríbanse al canal y también compartan este mensaje con todos para que entre todos aprendamos más del Evangelio ¡Chao!